vaya gente ya empezamos vaya a quien explica el juego usted a la jose vaya y son equipos de 8 la camisa se pone en el suelo al revés cuando se dice ya que empieza el tiempo se tiene que y empiezan a quererse poner la camisa y si la dejan caer o digamos que no han perdido pero van a ganar los que ya tengan la camisa cuesta todos entonces ahorita en cuanto tiempo y que no cuando ya están en las camisas puestas o un grupo primero hay menos tiempo avas bicha entonces sería sería este no al mismo tiempo en los grupos sino al que lo hacen menos tiempo para para que para que sea más este más divertido también porque no se anden maniando porque las vejigas vuelan como tienen aire y no deberá va entonces quién es el grupo ah vaya el primer grupo además ustedes del grupo a este vamos a tomarlo con alguno que ande el cronómetro y lo vamos a tomar el grupo a es 1 2 3 4 5 6 7 y ahí está entonces 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 ahí está vaya voy a botar otro equipo no si este vaya que que lleva el cronómetro vaya en el grupo en el otro grupo está walter la esta lucha colocha como que llamó usted pues no me acuerdo y este y su nombre como el medio de anel vídeo la hermana es la hermana selvin y la talli y la roxy menéndez y la fati pineda y así la peluda peluda es el gato el gato el gato estaban hablando vaya bueno entonces el grupo a comienza si pues a vos del otro equipo a si vaya selvin lo aprecia bien allí donde estaba va y no se vale pasarle encima selvin ahí pegando no se vale dos son dos vejigas miren para los que no entienden el juego las camisas están aquí tiradas cada quien tiene su camisa entonces van a intentar ponérsela estando las vejigas en el aire son un grupo como van a hacer que esa vejiga no se caigan a saber y si mire yo pienso así mire que si el viento se la lleva y la botan porque está norteando mucho que paren para nadie se mueve del grupo y la traigan de nuevo al centro va así como están tal cual y que le vuelvan a tirar porque si no esté con el tiempo corriendo exacto hay mucho viento es que aquí así es piedra Irma Irma vos tirales la vejiga para que ella no pierda el tiempo ajá vamos Irma vaya tienen que voltear la camisa voltear la camisa al derecho porque está al revés no yo así la tengo bien ve no por eso está al revés la tienen que voltear al derecho y ponérsela o sea la cosa es que si la botan pero si la pueden mantener en el aire es que miren esta es estrategia gente les voy a dar una estrategia cuidado no puedo gritar escúchame gracias a dios desde el momento que se va a tirar la vejiga nosotros no la podemos tocar el que la camisa la venía bien y no la venía si cae al suelo ustedes paran yo le grito paren si cae al suelo yo le grito paren y de ahí la traen ellas al centro las que la andan allá entonces la traen y ya después 1,2,3 y listo rápido porque el tiempo siempre corre ajá la idea es no botar la vejiga y ponerse las camisas es que hagan grupos miren les voy a dar una estrategia hagan grupos de 4 2 con una vejiga 2 con la otra y mientras las otras se la ponen ah el cronómetro es que el cronómetro alguien no pese es que no dijimos 1,2,3,3 d i i i a la cuenta a la cuenta de tres yo le doy la señal vaya yo le doy la señal a la cuenta de 123 padre 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 de nuevo por el tiempo corre el tiempo corre no se vale no se vale la camisa no 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 es normal pero espérense no entendieron no pero no se vale mientras la venida no está en juego y el tiempo corre para pasar mire prate le voy a explicar porque no entendieron miren este viernes con esta gente como cuesta usted es que como el oxígeno no le llega muy bien miren fátima a usted la que más le cuesta entender silencio silencio le voy a explicar la vejiga cayó al suelo inmediatamente ustedes paran cuando cae el suelo y así como están tal cual si la mano ha metido allí déjenla si no no van a hacer más para ponérsela así como usted hizo de que se la puso de vuelta vaya cuando ya la vejiga va en el aire de nuevo que ya va del aire de nuevo que la tiran entonces ustedes siguen su labor lo que están haciendo ya entienden entendieron es que ustedes son bien si es bizarra no mentira la primera vez y la de la camisa y si ya se la pusieron ustedes ayudan a los que no se han puesto todavía mire pues mire es que el oxígeno oiga pues una vejiga mejor quizás quizás es mejor con una vaya pues quizás es mejor con una si no lo voy a tirarle solo una va pues un dos tres y para donde la llevan pues y por qué la tira tan alto pues ángela no la tiren tan alto solo toquenla solo toquenla ya 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 pero le falta si también la meli tírala dele dele no corte es que las dos más ganas de nada ey para que vea lo hicieron bien pero imaginen se les dijo que hay que voltearla para eso le podemos poner unos segundos más no por eso ajá no veinte para que eduquen ya le dimos como veinte oportunidades ajá y mire la última oportunidad la última y el poder le van a dar otras oportunidades está bueno no 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 hey es que y ángela y cuál es la necesidad de aventarla hasta arriba pudiéndole llevar tocadita porque la meli que se agarraba la andaba qué barbaridad no la andaba tocando yo ya sentía que meli vos la llevabas bien así pero la camisa mamá no 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 entonces el tiempo que estaba más 15 segundos cuarenta segundos más los quince cuarenta con eso ah va ah pues veinticinco hicieron me dieron el otro grupo el otro grupo el otro grupo bichos y no es necesario que le peguen hasta arriba y cojo lo que lleven tocadita si ve verdad va pues a la cuenta de tres están listos están listos no 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 hombre pueden ir entre varios tocando la vejiga si eso no para que se vea más no 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 ni no 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 ¿Cuántos segundos? No, no me estoy haciendo tráfalo porque ahí va la Ángeles Vaya, entonces el grupo ganador es el grupo ¡El grupo Morales Club! ¡Vaya, el premio es! ¡Alma! ¿Cuál es el brazo? ¡Ahorita! ¡El premio es! ¡El premio es! ¡Obviamente es para que se compartan! ¡Sí, sí, sí! ¡Para el segundo lugar! ¡Para el segundo lugar! ¡Vaya, el premio es! ¡Vamos por este, vamos por este! ¡Yo creo que toda esta repostería lo vamos a llevar! ¡Ey! ¡Pero miren! ¡Bicho! ¡Pero miren, ve! ¡Ey! ¡Bicho! ¡Grupo! 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 ¡Vaya, entonces en el próximo video van a ver otro juego! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí vamos a ver de qué le trato! ¡Ojalá ya estén divirtiendo! ¡Y que la estén pasando bien! ¡Ey! ¡Selvin! ¿Estuvo bien va? ¡Estuvo bien! ¡Ey! ¡Pero es que estos bichos son trulatos para servir! ¡Es que el primer grupo! ¡No entendía! ¡Ajá! ¡No aprendió! ¡Ajá, no pay attention! ¡Ajá! ¡Pero está bueno! ¡Aquí vamos a seguir divirtiéndonos! ¡Ah! ¡Mi grupo ganadora hablamos así de así de para que todos nos vamos a subir! ¡Bien! ¡Pero no con tanto tu marco! ¡Yo no quede! ¡Nadá! 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 ¡Bueno entonces regresamos! ¡Buen! 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 ¡Buen!